El director Ariel Wallman y parte del equipo de Teleshow, Tatiana S. Chapiro, Milagros Monti, Nancy Durey, Nieves Otero, Foto, Nicolás Abogas, los medios cambian, mutan, evolucionan. Y el público plantea nuevas exigencias, inmediatez en las noticias, contenidos de excelencia, mayor tratamiento. Este nuevo escenario plantea incluso la necesidad de que surjan nuevos premios, así fue como nació el Martín Fierro Digital, para reconocer a las mejores producciones de los medios online y a las figuras de las redes sociales. Un mundo nuevo. Este lunes, en el Palacio Alsina, la Asociación de Periodistas de la Radiofonía y Televisión Argentina, APTRA, realizó la segunda entrega de esta distinción. Y Teleshow, tuvo el honor de ser nombrado como mejor portal de noticias de espectáculos. Somos un equipo grande que toma el trabajo con seriedad, más allá de que hacemos entretenimiento. Informamos como si fuera política, sociedad, economía porque la gente que quiere informarse sobre espectáculos quiere hacerlo de una manera seria, explicó el director Ariel Wallman en su discurso, tras recibir la estatuilla de manos la periodista Silvina Fuentes. Las palabras del director de Teleshow, Ariel Wallman, por el Martín Fierro Digital tras destacar «El apoyo y la confianza de siempre», brindada por Infobae, Wallman hizo foco en el problemático presente que atraviesa el periodismo en general, pero también en cómo los nuevos talentos pueden trazar otra realidad. Es verdad que cada vez hay menos trabajo, pero la gente que está acá, los chicos, los jóvenes que no tienen jefe ni horarios, tienen creatividad, suben videos, hacen historias, son el futuro. Que muestran que no hace falta que nos den trabajo, lo pueden crear, marcando su propio camino, destacó el periodista. Porque si bien los medios cambian, mutan, evolucionan, el periodismo, más allá de sus vertientes, es uno solo. Teleshow se lleva adelante desde hace ocho años con absoluto profesionalismo, porque todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, lo que puede contarse, y también lo que no, sucede aquí. Con inmediatez en la publicación de las noticias, buscando los mejores contenidos y un amplio tratamiento, y brindando el mayor esfuerzo, siempre.